Muy buenas tardes. Cambio de mes y cambio de tendencia. Las lluvias se han ido y las temperaturas comienzan a subir. Ya están desapareciendo esa nubosidad que teníamos en buena parte de Asturias, Galicia, País Vasco, La Rioja, Navarra. Nos queda todavía alguna nubosidad de tipo medio-alto que irá claramente a menos. Los cúmulos en zonas de Baleares y también algo de nubosidad con precipitaciones que a partir de primeras horas de la mañana han descargado, no con fuerza, pero sí han dejado algo más de nubosidad y lluvias muy débiles al norte de las islas de mayor relieve de Canarias. Mañana llega la Calima, sobre todo la vertiente sur y las islas más orientales. En el resto, menos nubosidad y temperaturas que poquito a poco irán recuperándose, al igual que en zonas del interior y del éxemo norte peninsular. Las nubes serán menos abundantes y más ocasionales que hoy en toda la franja del éxemo norte peninsular. Nubes de tipo alto que irán llegando hacia regiones de la Comunidad de Madrid, de punto de Castilla, León, Aragón y Cataluña. El viento de Levante se va a sentir y mucho, sobre todo en regiones de Ceuta, también en Cádiz, con rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora. Hay aviso de nivel naranja con unos valores máximos que van a subir entre 5 y 7 grados en buena parte de Castilla-La Mancha, regiones del sudeste de Andalucía, puntos del interior y prácticamente toda la península. También en ambos archipiélagos van a notar esa subida de las temperaturas. Valores máximos que ya se van a situar sobre los 30 grados en gran parte del centro y del sur. 28, por ejemplo, aquí en la capital, 29 para Valladolid, 25 en Bilbao, 28 en Lleida, también en Zaragoza, superando los 27 en Barcelona. Nos quedan dos y tres días como mínimo de temperaturas más típicas de agosto. Disfruten de la tarde y hasta esta noche aquí en Antena 3. Gracias por ver el video.